Hay lugares en nuestro barrio que podrían ser un portal a otro mundo. Lugares que te transportan a un momento de tu vida. Rincones llenos de recuerdos que perduran en el tiempo. Solo tienes que pararte y redescubrir tu otro barrio. Yo recuerdo esta escalera, una escalera que lleva al campo donde yo y mis amigos jugábamos de pequeños. Es un lugar que hace mucho que no visito y ahora que estoy aquí vuelven todas esas sensaciones. Hoy vuelvo con mi bambú esparo a crear un nuevo rincón de mi otro barrio. En mi ilustración crearé un portal a otro mundo. Aquí abajo será el mundo real y allí arriba el mundo de las fantasías. Ya os dije que a los artistas nos gustan crear mundos diferentes. Hoy volvemos a hacerlo. Permitidme mostraros lo que yo veo allí arriba. Permitidme ser de nuevo ese niño de aquí abajo. Dejarme trazar ese camino. Dejarme ser vuestros ojos de nuevo. Gracias por ver el video. Y solo tengo que pulsar un botón. Y como veis, puedo avanzar y retroceder en el tiempo. A veces apago las luces y me dejo llevar por esa imagen. Intento sacarla de mi mente y ser lo más fiel posible. Y es que dibujar me roba el sueño. Me quita el hambre y solo me permite soñar. Soñar con lo que hay allí arriba. Música Ahora, boceteros, os toca a ustedes. Música Y ahora es vuestro turno, boceteros. Es hora de dibujar a vuestro otro barrio. Y ganar maravillosos premios de Wacom. El concurso es a nivel nacional y consiste en dibujar un lugar de tu otro barrio y transformarlo en un lugar fantástico como he hecho yo. Luego comparte tu ilustración con 365 bocetos en Instagram o en Facebook. Utilizando el hashtag Mi Otro Barrio. Tenéis hasta el 30 de noviembre para participar. Habrá tres finalistas. El primer finalista se llevará una Wacom Intuos Comic. El segundo se llevará una Bamboo Spark. Y el tercero una Bamboo Stylus para dibujar en tu tablet. Y el tercero una Bamboo Spark. Y el tercero una Bamboo Spark. Y el tercero una Bamboo Spark. Y el tercero una Bamboo Spark.